Ya no es el secuestro exprés de las bandas delictivas, ahora es el secuestro que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos ha llegado, por ejemplo, dos denuncias vinculadas al FAE, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAE. Recientes declaraciones emitidas por el fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Sá, expresó preocupación tardía sobre los abusos que viene cometiendo la Fuerza de Acción Especiales Cuerpo Élite de la Policía Nacional Bolivariana. El defensor del pueblo, por su parte, guarda absoluto silencio. Un silencio de Alfredo Ruiz que cuesta vida. Mientras tanto, los abusos policiales se extienden en todo el país. En el PROVEA ratificamos que debe cumplirse la recomendación que estableció Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, quien recomendó que fuesen disueltas las FAES. La misión de determinación de hechos de Naciones Unidas estableció que entre el 2017 y el 2020, las FAES perpetraron 925 presuntas ejecuciones en el país que recomendaron también devolver a las FAES. Este cuerpo élite es una maquinaria de terror, es un escuadrón de muerte que siembra sufrimiento en las zonas populares de Venezuela. En el PROVEA ratificamos que deben disolverse la FAES.